Hola, etapa de Navidad y el espíritu lo sentimos en el aire, pero hablando de eso, hay gente que lo hace todo el año, los trescientos sesenta y cinco días, y esta es la historia que te traigo en nuestros Insight Talk el día de hoy, espero que te encante, que te contagie, es la historia de dos hermanos que a raíz de un cumpleaños, deciden sumar sus talentos y a través de ellos darle alegría a muchos niños que muy por el contrario viven sufriendo precisamente por lo que les falta. Quiero presentarte a Darío Garzón, cirujano maxilofacial de Drago en Alegría. Hola, Darío, ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí conectados una vez más en Arroba Marta Pinzomi. Hola, Martica, un gusto saludarte y saludar a tu amplia audiencia que sé que ya es mundial y sé que va a seguir creciendo con este tipo de programas. Un gusto estar aquí contigo. Pues hoy vamos a seguir extendiendo este mensaje que tiene Drago en Alegría gracias a ti, también a tu hermano, a Francisco Garzón, que está también conectado con nosotros, que muchos de nosotros lo hemos conocido, es parte de nuestras redes. Francisco, un gusto saludarte, ¿Cómo estás? Martica, muchas gracias por esta oportunidad de contar lo que hacemos y con el corazón cómo lo hacemos. Ustedes ya los ven, se parecen, son hermanos, y la idea es que surge cuando ustedes en un cumpleaños, el de su mamá, empiezan a hablar en esas conversaciones que uno dice, ¿Qué podemos hacer para devolver de todo lo que hemos logrado, estas metas que nos hemos trazado a la gente que lo necesita? Y comienza esta organización, cuéntenos un poquito cómo comenzó la idea y cómo llegaron a formalizarse para tener hoy esta organización tan importante. Bueno, después de casi 24 años de estar trabajando con los niños de labio y paladar fisurado, desde la formación en el posgrado, yo me devolví de Detroit a Colombia y conocí un grupo que estaba trabajando con niños de labio y paladar fisurado, pues en alguna ocasión, hace más o menos unos siete años, dialogando con Francisco, dijimos que queríamos aunar esfuerzos y trabajar por esos niños ya de manera autónoma, no con fundaciones externas o con fundaciones que no tuvieran que ver con nosotros y Francisco pues tenía ya su audiencia cautiva en Toronto y en Canadá de clientes, etcétera, y dijimos pues vamos a crear una fundación con la que podamos trabajar por esos niños y así empezamos, ¿cierto, Pacho? Sí, yo creo que en principio, Martica, es que después de que uno ha ayudado aquí, tú me conoces muy bien lo que he hecho aquí en Canadá de ayudar al inmigrante a surgir, cuando uno empieza a ver que las personas han surgido, cuando uno empieza a ver que las personas tienen ya roles importantes en empresas, en compañías, en el sector corporativo, se nos ocurre la idea de por qué no, que ahora ayudemos a nuestro país que tiene tantas necesidades y quién más que los niños, entonces es unir un poco de destreza, ¿no? Yo en el mundo de conexiones y mi hermano Darío en su mundo científico y su expertise en cirugías, en este tipo de malformaciones. Eso es lo que hace el regalo, Francisco, porque yo que tengo, tú que tienes, que sumamos los dos y cómo podemos crear algo diferente. Yo me pregunto es, ¿cuántos niños, digamos, hablando por ejemplo, ustedes que están tratando Colombia, sufren de este problema de labio leporino? ¿Cuántos crecen? ¿Cómo crecen estos niños? Y la dificultad de pronto que tienen a una cirugía. Explíquenos un poquito lo que ustedes han visto con estas historias. Bueno, a nivel mundial, la malformación craneofacial más frecuente es el labio y palar fisurado, y a nivel mundial, pues, el promedio está entre uno de cada cuatrocientos a uno cada ochocientos niños con malformaciones craneofaciales, nace con labio y palar fisurado. En Colombia particularmente, y en Latinoamérica, estamos más o menos entre uno de cada seiscientos a uno de cada ochocientos niños. Eso es racialmente comprometido, es decir, las razas anglosajonas y latinas tienen un compromiso, las razas asiáticas tienen un compromiso, la raza negra tiene otro compromiso, pero digamos que ese es el porcentaje en el que se presenta la malformación en nuestros países. Y aquí en Colombia, pues, hay zonas endémicas de presentación y hay múltiples causas. Es una entidad que se presenta multifactorialmente. Hay tres tipos de causas dentro de lo multifactorial. Las principales son una, un factor genético, de nuevo, es decir, nosotros decimos científicamente de nuevo, es decir, una causa que no está explicada. Hay una parte que está relacionada con la madre y con adicciones que pueda tener la madre, alcoholismo, drogadicción, etcétera, falta de nutrición, falta de manejo nutricional durante el embarazo y hay unos factores químicos externos dentro de los cuales, pues, se ha hablado mucho de las fumigaciones, de los factores externos que dentro de los cuales también están los medicamentos que son teratógenos o que pueden afectar al feto. Esas son las causas, las causas macro que pueden afectar a los niños durante la formación fetal y ya pues la malformación se puede manifestar de muchas formas, también como la malformación per se, propiamente hablada, o como parte de un síndrome del cual esté sufriendo el niño. Y como cirujano, yo no sé cuántos casos habrá tenido que ver el doctor Garzón y que se los comenta en una sala de la casa, muchas veces hacemos con la familia decir que hacemos con esta cantidad de niños que obviamente quisiéramos operar con todo el cariño, pero necesitamos fondos. Y ahí donde se pasa el balón al que sabe mucho de filatropía, que además lo celebramos hace poco con un gran premio, y le dice, oiga Francisco, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo hizo Francisco para reunir a su equipo, a su grupo, a su comunidad, para decirles, bueno, apostémosle a esto y hagamos una organización que sea seria y que de alguna manera, pues, nos lleve a futuro a seguir ayudando a los niños en Colombia? Mira, yo creo que te decía yo en el anterior programa que todo se basa en credibilidad. Cuando uno ha hecho las cosas bien y uno le pone seriedad a las cosas y traza nortes concretos y hacia dónde vamos, yo creo que ahí apoya a las personas, ahí la gente apoya. Yo creo que Canadá es un excelente ejemplo para apoyar miles de causas, o sea, los canadienses de por sí tienen, crecen con ese sentido solidario y eso hace más fácil, hace más fácil que nuestra comunidad, nuestros clientes, nuestros amigos, ellos entiendan que si todos apoyamos, todos hacemos. Y yo particularmente soy un convencido de que la forma de hacer país, en el caso nuestro de Colombia, es dejar de criticar y hacer. Entonces, yo creo que lo que nosotros estamos haciendo con Darío es eso, es haciendo, es demostrar que haciendo cosas podemos cambiar de la vida a niños y a familias que nacen con este tipo de transformación, que es muy difícil, que es muy triste porque Darío no lo mencionaba, pero pues obviamente yo lo voy a mencionar desde lo que he aprendido en mi experiencia de estos siete años con Raúl en Alegría, es que un niño cuando nace con esa malformación afecta a todo su núcleo familiar. El niño tiene problemas de autoestima, el niño tiene problemas psicológicos, tiene problemas funcionales, tiene problemas de habla, de audición, es un todo, es un todo lo que afecta y es algo visible que la misma sociedad rechaza. Entonces, es muy complejo y cuando uno puede cambiar con un mínimo esfuerzo, lo que hacemos nosotros aquí en Canadá es un mínimo esfuerzo, pero cambiamos la vida de un niño y su familia, pues esto hay que hacer, hay que empujar. Es cierto porque yo iba a pasar de lo clínico a lo administrativo a precisamente ese espacio que seguramente tú te estás preguntando, bueno, pero ¿cómo están los niños? ¿Cómo viven los niños? Entonces, está este regalo que le están dando a ustedes, en esta sonrisa que le están devolviendo a los niños y a sus familias, como dice Francisco. Cuéntenme un poco, cuéntenos un poco, por favor, ¿cómo ha sido esta experiencia? Háblenos de las anécdotas, ¿cómo llegan las mamás? ¿Qué están pensando los niños? ¿Cuáles son las edades más difíciles? Todas estas preguntas nos surgen para saber cómo es un cambio radical de vida detrás de una cirugía y cuánto dura esta cirugía y qué le devuelve realmente a las familias. Bueno, Marta, nosotros sabemos que que los estados están encaminados a prestar este tipo de servicios, pero desafortunadamente por las ubicaciones geográficas en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, los niños no pueden acceder a este servicio. Yo, en una entrevista, en una cadena... Nacional, es que es la que te vimos. Que ya la pasamos por las redes sociales y ustedes tuvieron la oportunidad también de ver, les comentaba yo a ellos que desafortunadamente este tipo de cirugía y este tipo de trabajo le da a uno satisfacción personal en el corazón y en el alma y la satisfacción económica afortunadamente es poca, porque eso nos da el campo a nosotros los que queremos hacer este tipo de trabajo altruista y filantrópico de poderlo realizar. Entonces, las mamás y los niños viven en lugares muchas veces muy apartados de las grandes cabeceras municipales y estatales y estas mamás y estos niños no tienen la oportunidad de poder ver un cirujano que les dé un diagnóstico sobre su hijo y que les dé un tratamiento. Yo conozco mamás que han llevado niños de 7, de 9, de 10, de 20 años que nunca han recibido un tratamiento. Increíble. Sin ninguna esperanza, ninguno de esos niños llegaron a los 20 años. No tienen, es más, yo tengo pacientes de 50 años que nunca recibieron la cirugía. O sea, nosotros hemos operado pacientes de 50 años que realmente no se deberían operar porque ya tienen toda su formación facial desarrollada, pero que quieren operarse y que nunca es tarde y nunca es tarde para dibujar alegría. Entonces, nosotros decimos, decimos, si tenemos la oportunidad de dibujar una, la oportunidad de dibujar alegría en estas, en estas familias lo vamos a hacer. Esos pacientes pueden viajar, como yo lo mencionaba, en muchas oportunidades, horas, en, a pie, en caballo, en barca, en chalupa, en burro, bueno, para poder llegar y acceder y tener la oportunidad de que, de que se les brinde la, la, la cirugía y de que sus hijos y sus familias puedan cambiar su, su compromiso social y su componente social que, que está muy afectado por esta patología. Entonces, ahí es donde entra, entra dibujando alegría con todos sus voluntarios. Este, este trabajo es un trabajo de un equipo, es un equipo de, de auxiliares de enfermería, de fonodiólogas, de odontólogos. ¿Cómo organizan el equipo? Perfectamente, eso lo queremos hacer porque ustedes hacen muchísimos viajes a diferentes sitios. Esa es una buena pregunta. Nosotros estamos muy bien estructurados, afortunadamente, a través de los años, a través de esos siete años y con la experiencia previa mía, pues hemos, hemos con Francisco conformado un buen equipo de trabajo. Es decir, Francisco se encarga de toda la parte de consecución de, de recursos y de donaciones con todo su trabajo que ha hecho durante muchos años y yo me encargo de la parte clínica y médica y ahora tenemos una ayuda externa de una prima también nuestra que está encargada de la parte administrativa porque esto, esto, esto implica muchísimo trabajo desde el punto de vista, no solo clínico, sino desde el punto de vista administrativo y de la consecución de recursos. Entonces hemos, hemos engranado un muy buen equipo, conseguimos un grupo médico importante que es parte de las auxiliares de enfermería, enfermeras, jefes, instrumentadoras quirúrgicas, tenemos personal administrativo que se encarga de la parte de recepción de pacientes, trabajamos con los clubes rotarios que son nuestros aliados estratégicos, con las clínicas locales en cada ciudad y aquí vale la pena mencionar los sitios donde hemos trabajado, nuestros bases, nuestras ciudades base están en, en Yopal y en, y en Mariquita y en Ibagué, en Tolima, en Colombia, hemos trabajado en algunas otras ciudades, pero esas son las ciudades base, tenemos unas clínicas base en esas ciudades que son las que nos prestan el servicio de quirófanos, porque sin los quirófanos no podríamos trabajar. Imagínese, un gran compromiso Darío, pero además de eso, tiene uno que tener mucha sensibilidad para entender cómo puede cambiar la vida de la gente. Quienes han salido de su país de origen, muchas veces escuchamos compatriotas diciendo de qué manera yo puedo ayudar, cómo lo puedo hacer y pues personalmente que conozco a la familia Garzón, los he escuchado diciendo, me impactó mucho el caso de este niño, de esta niña, o como tú decías Darío, una persona que ya lleva 50 años con el labio leporino, con un complejo tan difícil que no solo es lo estético, sino también lo que eso implica. Cuéntenme cómo ha sido la experiencia en encontrarse con estos niños, qué tipos de casos llegan y qué dicen las mamás, los papás, la familia cuando, o qué pasa cuando un niño se vuelve a ver al espejo. Bueno, anécdotas, anécdotas hay muchas, particularmente a los dos o tres años de tener la fundación, un niño de cuatro años que terminó su cirugía, y lo que a ver es recuperación del niño, me comentó, doctor, yo creo que hoy es el primer día de mi vida, del resto de mi vida, ese tipo de cosas hacen que nosotros nos levantemos todos los días durante las jornadas. Otra experiencia que tuve fue con dos niñas de las edades de mis hijas, esas dos niñas, desde que yo llegué a hacer la valoración con ellas, se me aferraron a las piernas, pues menos dicho, y me hicieron llorar varias veces porque eran de las mismas edades de mis hijas, y tenían, y necesitaban ser operadas, entonces después de operadas, pues ya se dieron en un espejo, no, me abrazaban, no dejaban de abrazarme, y esa semana, pues fue una semana bastante conmovedora para mí, pues que hago esto todos los años y lo he hecho durante toda mi vida, pero no dejan de sorprenderlo a uno de los pacientes. El cambio de un niño antes de operarse a después de estar operado en su primera cirugía, porque un niño puede tener cinco o siete cirugías en su vida, pero cuando el niño es un bebé, que es lo ideal operarlos cuando son chiquiticos, porque son bebés, porque es cuando el niño puede llegar a ser recuperado, puede llegar a ser una vida muy normal, pero cuando el niñito, el bebecito es operado, yo realmente me sorprendo, porque cuando ya sale operado, recién operado, recién salido de la sala de cirugía, la impresión de haber cambiado su carita, tú no te imaginas la cara de los papás, la cara de todo el mundo cuando uno ve ese cambio, es realmente, realmente grandioso. Yo quiero que me cuenten un poco rápidamente, qué es esto de los superhéroes, porque tengo una foto con superhéroes, Francisco, y ahí digamos que casi lo veo, esto tendría un simbolismo muy importante, aquí hablando de trago y una alegría, y lo que ustedes están haciendo, ¿no? Esa es una anécdota muy linda, porque cuando yo salía del hotel para el hospital, en una de las jornadas, le escribí un chat a mis hijas y a mi esposa, diciéndoles, aquí va el superhéroe en acción para la clínica, ¿no? Y cuando llegué a la clínica y me subí al ascensor, me encontré con Batman. Ahí está la foto de Batman. Y cuando me encontré con Batman, le digo yo a Batman, entonces le dije, me puedo tomar una foto con usted, y me tomé la foto con él, y después obviamente, unos, unas personas, unos voluntarios en Yopal, habían invitado a al personaje de Batman a que nos acompañara durante la jornada de valoraciones de pacientes, y él estuvo un muy buen rato tomándose foto con los niños, con todo, era muy buen disfraz de Batman, entonces yo saqué a mi hermano Darío, y le dije, venga, que nos tenemos que tomar fotos, que nosotros también somos superhéroes. Bueno, y la verdad es que ustedes también tienen una gran misión, una misión y un gran compromiso, como lo estamos diciendo, y es importante contarle a toda nuestra audiencia de qué manera encontramos personas que hacen cambios radicales en la vida de otras personas, con un esfuerzo de sumar, de sumar entre todo un gran equipo, algo que le da una gran satisfacción. En esta época de Navidad que estamos hablando, el mejor regalo, pues por supuesto, tiene que ser este. Y para cerrar, yo quisiera que ya Darío nos contara y nos contagiáramos un poco de saber cómo podemos ayudar, cuánto dura una cirugía, cuánto tiempo un paciente se recupera de esta cirugía, y como decía Francisco, parece que son más, uno piensa que es una, pero pueden ser más cirugías. Hasta qué punto, digamos, ustedes pueden ayudar a alguien, y al final me cuentan de qué manera los podemos apoyar. Bueno, Martica, te quiero decir una cosa, el grupo de superiores es un grupo de treinta personas aproximadamente. Cuando vamos a operar un niño, una cirugía de un niño puede durar dos horas, dos horas y media. Nos tomamos todo el tiempo del mundo, no tenemos ningún afán para hacer una cirugía de estas, ¿no? La hacemos con todo el amor y con todo el cariño. Desde el momento de entrada del niño por las enfermeras, el trabajo de los anestesiólogos, el trabajo de los fonociólogos, ese tipo de trabajo hace que nosotros entreguemos todo de nosotros mismos para esos niños. Y ustedes, ustedes que están allá al otro lado de la pantalla, pueden colaborar y pueden ayudarnos de la forma como quieran hacer, con donaciones, con regalos, de muchas formas. Ustedes pueden escribirnos a la página que ustedes conocen de la Fundación WLU, dibujando alegría, o drawing alegría.com, o punto com, y ahí pueden manifestarnos su interés de ayudar. Nosotros les respondemos. Tenemos las personas que están respondiéndole a ustedes por esa participación. Ustedes pueden cambiar la vida de un niño. A futuro, usted tiene la responsabilidad con los niños de su país, con los niños de nuestro país, de cambiar la vida. Y convertirse también, por qué no, en superhéroe, un superhéroe anónimo que estamos necesitando. Vamos sumando superhéroes. Y eso es cierto, yo creo que ustedes se van a ir extendiendo de Colombia, y la idea es llegar a diferentes países de Latinoamérica. Y bueno, yo los felicito, les doy las gracias por compartir estas experiencias que han tenido con Drawing Alegría. Y pues como muchos dicen, no sé si están ustedes de acuerdo conmigo, la gente dice que la felicidad es una decisión, por supuesto, que es la nuestra, decidir ayudar a los demás. Y yo creo que esa es la que ustedes han tomado. Muchísimas gracias, Francisco, Darío, que sigan trabajando en equipo, y al equipo que todos estamos viendo, pues les extendemos también toda la felicitación. Que sigan adelante y gracias por compartir con nosotros este Drago en Alegría, que además lleva muchísima esperanza. Gracias, Martica. Gracias a ti y todo tu apoyo. Gracias, Martica. Esto es, nos vemos muy pronto con estos superhéroes. Vamos a estar siguiéndoles la pista de lo que están haciendo y viendo cuántas sonrisas van despertando y las muestras también de verlos a ellos cambiando las vidas de los niños y de sus familias. Un abrazo, donde quiera que estés. Y gracias por seguirnos en estas redes con contenido, donde buscamos historias reales para gente real. Chao, chao. chao. Gracias por ver el video.